Sí, nosotras antes de comenzar el partido sabíamos que iba a ser un partido muy igualado y muy competido y bueno, yo creo que el equipo en todas las facetas del juego ha estado a la altura y al final lo hemos visto recompensado con ese gol sobre la bocina. Sí, claro, el Valencia es un equipo con mucho potencial, ya lo sabíamos, pero bueno, nosotros hemos sido con lo que teníamos, con todo y bueno, pues gracias a Jenny hemos conseguido en este caso el segundo gol en los últimos minutos. Sí, sí, en los últimos instantes del partido hemos visto como el Sevilla ha acosado allí en el área contraria al Valencia y bueno, yo creo que tampoco hubiera estado de más un tercer gol. Sí, claro, todo lo que sea puntual para nosotros en estos momentos es bueno, sí que es verdad que queríamos los tres puntos, pero en este caso no ha podido ser y nada, seguir trabajando y el domingo tenemos una cita bastante especial allí en Anoeta. Sí, yo creo que es una cita histórica para el club y para las jugadoras al final y queremos ir con todo y ya es el momento, ya que ha finalizado este partido, de estar pensando en ello. Pues nada, que el Sevilla va a dar la cara seguro, que vamos a ir con todo allí a Anoeta y que desde aquí pues animo a todos los sevillistas que anden por allí cerca que se animen a ver el partido. Gracias. 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 Gracias.